Somos la cervecería que dio inicio al movimiento Craft en Chile, un proyecto familiar en constante innovación. Apasionados por la buena cerveza, elaboramos con maestría, creatividad y ingredientes de calidad. Somos conscientes de nuestro entorno y estamos comprometidos con el medio ambiente. Hoy ya son 30 años de experimentación cervecera y más de 18 especialidades que satisfacen a exigentes paladares, lo que nos ha llevado a ser la marca de cerveza más valorada por los chilenos. Somos maestros cerveceros, somos Valdivia, somos Kunzman.